Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord 2, continuando donde lo dejamos en anterior episodio encontramos, bueno, en realidad naufragamos en Lux Eternia o en la isla de las arañas, yo que se que, y ahora vamos a buscar la, la, el nido, el nido, la colmena de los, de los ver, de los vermejos, no. A ver, mejor son los viridios, de los viridios, vale, viridios, vamos a buscar la colmena de los viridios para, etcétera. Uh, mira, la llevan ella. Espera, esa es nuestra querida, no, es una tía, no, una tía cualquiera. Oh, podría haber guardado aquí, fíjate. Vale, tenemos esto aquí, no voy a irme a ningún lado. No llevo ningún, ningún vermejo, pero bueno. Estos 15 han aparecido, eh, conforme yo he entrado en la zona han aparecido estos 15, estos 15 viridios. Se me olvida, esos 15 viridios. Eh, no va a ser tan fácil. Oh, qué penita. Hubiera estado bien, pero no. Bastante lineal el juego, como el Final Fantasy After Years. Bastante pasillito. Habrá que ver, habrá que ver. Eh, por ahí hay agua, no sé si me van a dejar pasar. Yo puedo, seguro, pero... Ah, no, 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 pero hacen falta ellos. Es que este agua supongo que es suficiente como para que se ahoguen. No, no pasan. No, nada, no, no vienen. Es suficiente, no, no vienen. Cualquier pequeña franja de agua, entonces era dar la vuelta. Daremos la vuelta por ahí. Bueno, no, tampoco tiene sentido. No sé. Uh. Oh. Perdón. Que me camufle. Ah, vale. Otro cacharro de estos. Ay, se me mueren. Espera. No, pero nosotros ir ahí. ¿Cómo era esto? ¿Puedo llamar a esos también? No, cero de cero. Tu cuerpo es víctima de un ataque. ¡Adiós, el veneno! Pero... ¿Pero yo qué hago? Ah, he muerto por el veneno. Claro. Es verdad, estoy envenenado. Entonces... Me tendría que dar de estos, ¿no? Me tiene que dar viridios. Si no, no puedo hacer esto. No. No. Me tendría que dar de los verdes, ¿verdad? Si no, no puedo. Me deja loco esto. Habrá que estudiar la situación. Claro, porque hay veneno. ¿No por romper esto? A lo mejor es que simplemente había que hacerlo muy... Ah, sí, están ahí. Pero... Llámame loco. No puedo hacer así, ya está. Ah, no. Que solamente para pasar. Pero es lo que digo, que no... Que es lo que digo, que no... Que me voy a morir. ¿No? No, pero si no quiero ir a morir a todos. Así, ¿no? Me quedo... Me quedo con los viridios. Realmente... ¿A qué distancia puedo hacer esto? ¿Sin dañarme? Así no me estoy dañando, ¿no? No, así no. Vale, vale, vale. Era cuestión de no acercarse. No sé yo. Respire por la boca, señor. Ese sitio está muy bien protegido. Qué raro. ¿Qué estará pasando ahí dentro? Ahí está la colmena. Qué fácil ha sido. Ya no creo. Por desgracia, ahora tenemos que sacarla de ahí. ¡Oh, Dios! Pero no cabe por el agujero. Tiene que llegar el ascensor que hay detrás de las puertas. Si no, ¿cómo podemos sacarla de la colmena? Vale, aquí va el ascensor. Ah, esa es la colmena. Ah, tan cerca. Aquí está. Entiendo. Ah, me lo dan a mí y me cuenta. ¡Uah! Le eche. Ahora. Vale, nada más. No sé hasta qué punto estamos siendo sigilosos, pero vale. Chicos. Por favor, ¿eh? Por aquí nada. No, ya. Desde luego que... Hombre, lo dejarse ver... Sigilo en este juego, de verdad. ¿De verdad sigilo en este juego? ¿Tú crees? Bueno, depende del sistema de agro que tengan. Si es bueno. Si los enemigos hacen agro, mal. Pero... Si lo hacen bien. Vale. Tesoro. Vale. A ver. Somos un montón, chicos. Para empezar, vamos a quitarlos de en medio. No voy a decir que nos pueda ver. No creo que nos vea si estamos aquí subidos. No puedo matarlo tampoco, entiendo. Entiendo que si nos tiramos a todos contra él de espaldas, nos va a dar una soberana paliza. Así que, por si acaso, no vamos a entrar. Vale, aquí estamos escondidos. ¿Para allá? No. Entiendo que será por aquí. Esto es solo para tesoros. ¿Qué hacéis? ¿Por dónde vais? ¿Locos? No, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Espera. ¿Dónde está él? Vale, allá. ¿No me están viendo los magos? ¿No había unos magos que te veían o algo? Se veían en las torres. No, no es aquí. ¿Nani? ¿Esto para qué? No me debería ver aquí. ¡Ay, gnomos! Pero gnomos tenía que matar, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Qué mierda de distracción! ¡Ay, que no puedo pasar! Pensaba que podía pasar por ahí. ¡Qué mierda de distracción! ¡Uh! He muerto. ¡Qué mierda de distracción! Bueno, por suerte me dan más estos. ¡Qué mierda de distracción! ¡Qué distracción ni qué leches! No ha valido para nada. En fin. Lo volvernos a intentar, supongo. Por suerte de estos hay infinitos. ¡Malditos viridios! No vale para nada ir por ahí. No, no padece. Esto no hace falta cogerlo, tampoco entiendo. Ahora están aquí. ¡Ah, vale! No, es que ese tío había estado ahí siempre. Vale, 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 vale. Ahora lo pillo. Ese tío había estado ahí siempre. Claro, la gracia de esto es que no puedes caer. No hay paracaídas, entonces tienes que hacerlo bajando sí o sí. ¡Ay, pues está guapo! No es una mala idea. ¿Qué hago ahora que no hay gnomos? Claro, la gracia era que los gnomos distraían. Ahora que no hay... Ah, vuelve a haber gnomos, ¿no? Sí. Vale, entiendo que puedo soltar a los gnomos. Y venir corriendo. Entonces en algún momento este tío debería quitar, irse de ahí. ¿No? También hemos traído a este hombre aquí. No puedo ir donde los gnomos, ¿no? No. Te voy a decir eso, que la situación tampoco es que haya mejorado sobremanera. Porque este hombre ahora está por aquí cerca. Y aquí él está, ojo a vizor. ¿Sabes? Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¿Me dejas? ¿Qué? ¿Qué falta más? Ahora. No me puedo ir por donde los gnomos, ¿verdad? O sea, no puedo. Dice que los suelte para distraer, pero es que soltarlos no saca a ese tío de su sitio. Y el otro, de hecho, llama al otro. El otro viene. Lo cual es el verdadero problema. Que me va a hacer a mí el focus. Otra vez. ¿Sabes? Ese tío que está ahí parado. Misiones de sigilo. ¿Qué pasó con él? Ah, sí, está ahí. Está guiándolo todo. Sí, desde luego, los gnomos distraen, pero por motivos distintos a los que yo deseo. Que ahora están los dos ahí. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Si están los dos en la... Ahí me van a pillar, sí o sí. ¿No? ¿Va a volver? No vuelve. Están, creo que, haciéndoles focus a los gnomos. Que están a su vez en la puerta. Pero no puedo pasar por ahí. Ah, a lo mejor sí. Permiso. Uy, seréis idiotas. No viene, ¿no? Vámonos. Matad a esos. No, 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 no os matéis. Pasad de ellos. Uh. Mierda. ¿Qué le hago? ¿Le salto encima? ¿Lol what? No, le puedo saltar encima, ¿verdad? Ah, sí. Que los puedo matar. Ah, yo qué sé, tío. Pensaba que no los podía matar. Qué chorrada. Sí, sí, se ha caído súper fácil. Pensaba que no les podía matar. Resulta que sí. Vale. Mejor, yo qué sé. Eh. Claro, si es que está. Que no abramos eso. Son el... Son elfas. Son... ¿Estos gnomos tienen poca magia y no sirven para el circo? Dios. Esta aniquilación no sirve de nada. Bueno, ¿qué más? Ay, pobrecicos. Dios. Un chiste de bragas. Yo no tengo poderes mágicos. Bueno, si lleva. Estos ciudadanos son de fiar y dicen que sí los tiene. ¿Cuál es el sexo de esta persona? ¿Es igual que era su mujer? Es que estaban aburridos. No es mi culpa si atraigo a los hombres ricos y poderosos. Es una bruja. ¿Seguro? ¡Basta! Madre de Dios. Pero si tiene más tetas que su mujer. ¿Qué forma de descubrir la siguesa? Un ejemplar tan inusual. Antes me gustaría examinarla con detenimientos. Ese centinela no funciona. Yo no tengo poderes mágicos. Dejadme libre. Qué miedo de señor, ¿no? ¡Seguro! No lo olvide. Primero la colmena. Luego... ¡La moza! ¡Seguro! 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 Quería decir que te centres en lo que estás haciendo. Tiene... La chica tiene la misma... Seguro que puede ser muy útil para... Pasar la información privilegiada esencial. La chica tiene la misma voz que mi querida. Todas las queridas tienen la misma... ¡Oh, Dios! Todas las queridas tienen la misma voz. Vale. ¡Seguro! ¡Esos son centinelas! Parece que detectan a los seres mágicos. ¡Mal asunto! Hay que sacarlos de ahí para que podamos conseguir la colmena. Parecía que se les podía tirar de su sitio. ¡Ah! Detectan... Vaya, típica detección de... No, típica detección de... De área. ¡Eh! ¡Seréis imbéciles! Me está viendo. No, pero ha visto la colmena. ¡Oh! Vale, ahora. No la vamos a coger. Vale, sí que hay que coger la pared. O sea, sí que hay que... Y pillarla. También no puedo pasar. ¡En forma de esbirro es más débil! ¡Corra y escóndese! No puedo pasar con la colmena, ¿eh? Sí, hay que tirar a esta gente o algo. Verdad, no se supone que tenga que pasar con la colmena. Ah, vale, mejor lo puedo tirar. ¿No? ¿O qué? No, esto abre aquí. Tiene que haber una forma de... De matarlos, ¿no? ¿Puedo saltar o algo? No, no llego a... No le puedo ni marcar. Vamos a ver, vamos a ver primero. No, pero este está de cara. Este no le puedo... Ah, mira ahora. ¿What? ¿What? ¿Por qué? ¿Me ha matado? ¿Con qué? ¿Me ha matado de qué? ¿What? ¿Eso se lo ha inventado? No me ha matado a nadie. Pues si lo he matado yo. Estaba ya en el suelo. A lo mejor no me pueden pillar. ¿O me ha visto un centinela? Yo qué sé. Bueno, ahora que sé que puedo matar a esta gente. Todo iría mucho más fácil. De hecho, claro, no hace falta ni volver a bajar. Vamos a ir por aquí. Claro, es que esto es un problema. No es como si se pudiera llevar la colmena por aquí, ¿verdad? No, avanzan. Vamos, la dejamos aquí. O sea, no la podemos llevar. Ahora vamos. ¿Lleváis? Ah, nos está viendo entonces. Sí, sí que nos está viendo. Sí, ah, hace daño de área. Es daño de área. Vale, 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 vale. Nada, volveré a matar. Creo que al menos me regenero. Parece. Sí se supone que tengo que tener la colmena aquí, en este punto. No se puede pasar. Nada, esto es para distraer. Pero para distraer es que me van a ver. No, no. Vale, a ver. Ok. Supongo que podría farmear gnomos aquí. Infinitamente. Ole. Que le empille eso. Sea lo que sea. Sigo entendiendo que no me tengo que llevar la colmena todavía. Que hasta que no tenga forma de... De matar a esta gente. A los centinelas, vaya. Dame el oro. ¿Dónde se lo guardan los... ¿Dónde se lo guarde a este viridio? Uy, que no la tengo. Sí, en verdad es un problema. Ah, sí que hay que pasarla entonces por aquí. Sí que hay que pasarla por aquí entonces. Sí que hay que atravesar el centinela. Pero no parece que pueda. O sea, verdaderamente prefiero... Ver si puedo bajar o algo y destruirlo. Y entonces ya... Ya cojo la colmena. Es que si no, no tiene ningún sentido. No, no sé. Si no, voy a perder un montón. Porque cuesta un montón pillar la colmena desde ahí. Entiendo que ahí estamos dando la vuelta. Pero estoy muy poco ubicado. ¿Puedo saltarle encima? No. Vamos a pillar la colmena, supongo. Supongo que... Como no sé exactamente bien por dónde es. Si pillo la colmena me... La colmena... O sea, los que dirigen la colmena van automáticamente. Sabrán por dónde es. Porque no sé bien dónde estoy yendo. Ah, mira, aquí es para bajar. Entonces vamos a bajar ya a la zona esta. ¿No? Sí. Ahora podemos ir matando gente. Uh, ese viene. ¿En serio? ¿Aquí? ¿Aquí nos ve? ¿En serio? ¿Aquí nos ve? ¿Aquí nos ve? ¿Aquí nos ve? ¿Aquí nos ve? Creo que no sigue haciendo focus. Sí, está esperando ¿Ya? Sí, nos puede dar otra vez, en serio, es súper injusto No sé Sí, desde luego por ahí se baja Pero hay un Hay un señor Voy a pillar la colmena Esto no Nada No es por aquí, desde luego, se podrá saltar Pero no es por aquí, desde luego A ver dónde deja la colmena Si la cojo Es que está chungo, está lejos No llegan ¿Llegan? Vamos Se quedan quietos, tío Es que se quedan quietos No puedo pillarla Pero también que los he vuelto a llamar O sea, creo que sí que podían pillarla No Espera, ahora no Cuando vaya para allá la luz No, no van a llegar Es que se quedan quietos No muevas las piernas de esbirro Venga, 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 venga Venga, leche ¿Venís o qué? Ah, ya vienen Están recibiendo daño Pero no pasa nada Porque pueden traerla Ah, ahí está ¿What? Nos ha visto el centinela Pero no pasa nada ¿Dónde lo vais a dejar? Ahí Eso había supuesto Eso iba a hacer Leches No necesitaba que me lo dijeras Pero vale ¿Por aquí o por ahí entonces? Parecería que es por aquí Que es por donde está este Pero donde está este Difícil pasar, eh Al menos no me hace focus Vale, si se da la vuelta Le puedo atacar por la espalda Entiendo que es la gracia Ahora Vámonos Vámonos Cuidado Por cierto, lo que tiran Es un fumigador No es una pistola láser De... ¡Oh, Dios! Un super panda Me está haciendo focus, ¿verdad? Ah, no ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guarro! ¡Hala, hola, hola, hola! ¿Qué dices? ¡Qué mentira! ¿Será mentira? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Joder, me va a tardar Todo el episodio Hacer esta misión Se ha girado Se ha girado De gratis, eh A lo mejor Tienen que hacer algo Con el oso Joder, es que Aunque vas abriendo Atajos Tampoco creas que Te atajas mucho ¡Ah, mira! Sí, hemos abierto esta Vamos a ir por aquí Sabía yo que estábamos Cerca de la puerta Leche ¿Por aquí? Ah, sí, por aquí Entonces solo hay Este camino Solo este, solo este Ese camino Hay que ir matando A esta gente No, por suerte Estos son infinitos El problema Es el coñazo De volver A menos ellos No respawnean O sea, siempre Si matas a uno Eso que te llevas ¿Puedo matar a esta gente? No, ¿verdad? En combate abierto No creo O sí También que los de Imperio Son bastante estúpidos Parece los romanos Son los romanos De Asterix, literalmente Ya Me ha sido fácil Aquí hay una Los centinelas Y los aniquiladores Son como los gatos Son odiosos Y se distraen Con cualquier ser pequeño Eh, ha muerto, ¿no? Sí Lo hemos tirado Vale, si llegamos abajo Si llegamos bajo la columna Lo matamos Perfecto Bueno es saberlo Esto vale mal Ah, no, vale Que era de mana Amiga, se han llevado sus cosas Qué buena Eh, sigue brillando algo A por ahí Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Vámonos, vámonos Vámonos No está viendo ¿Qué nos vas a ver? Venga, muévete No No pasa nada Se queda inmóvil Ala, gnomos Por si acaso Gnomos Que río, gente ¿Eh? Jujo Jajaja ¿Qué? Uno menos Vale Vale Hay un centinela ahí Uh, oh Cuidado ¿Cómo es pasar para aquí? Vale Sí, 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 sí Tranquilo Todo a su tiempo Primero este Ese es el ascensor Oh, no, no, no Ja, ja, ja Madre mía ¿Cómo paso yo por aquí? No puedo, ¿verdad? Ah, sí ¿No? Sí Bueno, no Porque este alumno llega Ah, vale Por aquí Directamente Vale Eh, mola la misión No me van a atacar No me van a atacar, ¿verdad? Soy amigo Yo aquí solo venía a hacer el bien Onda ¿Esto tiene algún Uso? Oh, no Hace falta Acabar con esta gente Me dan Sueltan alma Solo por eso También un poco bruto Me parece matar señoras Sin motivo ¿Sabes? ¿Por dónde será? Bueno, parece que no me pecan Ni nada por el estilo Que no es mal Lo que estoy haciendo Quedan centinelas Queda uno Queda uno Que es el primero De todos Eh Tendría que venir abajo En realidad De ahí así O sea, no era por aquí A ver, al menos te marcan Todos los sitios En los que puedes tocar algo ¿Por aquí he venido? Sí, por aquí habíamos visto La 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 esto Entonces, ¿cómo he subido? La leche ¿Cómo he ¿Cómo he subido? Si había una subida Había una bajada Ah, por aquí Podría haber venido por aquí antes Pero estaba cerrada La puerta esta Oh, eso raja, ¿eh? No, este está por aquí Ah, podemos ir para atrás Eso nos queda la torre esa Eh, tranquilo Toma ¿Son catalizadores eso? No, ¿verdad? Eh, ahí estás Perfecto Esto bajará la La escalera O sea, el ascensor Perdón Y ahora recogemos la colmena Y volvemos Y a eso anda Anda, anda Jope Pues está súper chula la misión Me ha gustado bastante Está bastante bien pensada Al final sí que van a explotar bien Lo de Que controles al esbirro Vosotros diréis, ¿eh? Yo no lo sé Yo no sé por dónde es Me imagino que es por dónde Puede ir ¿Por aquí? Ah, vale Se ha abierto la puerta Buenísima Aún me ha quedado allí una cosa por Por abrir o O algo Parece Ya puedo Deshacer, ¿no? Ah, y falta la mujer Bueno, para que esta puerta La puerta El overdol Puede ir Él solo ¿Verdad? Ajá, ajá Perfecto Maravilloso Entiendo que esta Ampliación de mi Horda Solo es Temporal Me marca dos sitios ¿Qué es lo que Que es lo que me queda allí? Es que a lo mejor Es un Este de gnomos A lo mejor es algo importante ¿Sabes? Ahora me dice ir para allá Pero vamos a ir rápidamente Total No pierdo nada Vamos con una super horda ahora Porque queda allí una cosa Entonces no sé No sé lo que es Centineras no quedan Ahora no debería haber ningún problema en nada Que a lo mejor es algo del oso Yo que sé qué Pero Como brilla De hecho es fuera de los terrenos Ah, no, es ahí ¿Verdad? Ay, calla Si no puedo ir por casi ningún lado Espérate que aún no llegaré ¿Es ahí o es más allá? No es ahí Sea lo que sea Es ahí Relaja Ya verás Como no voy a poder No sé lo que es Pero no No me dicen las misiones Ni nada, ¿no? Esto Sí Consigo Consigo Ah, es un centinela No Parece un centinela Es un círculo hacia azul Como el centinela Pues Pues Da igual No lo vamos a matar A lo mejor es otra cosa Pero Yo que sé O sea Aquí no es Es pasando eso Que no puedo subir, ¿no? No, ahora no puedo subir Que me da igual Vámonos Jope Toda esta vuelta vale para nada, ¿eh? Sí, me voy a quedar con la curiosidad De saber qué leche será eso O sea, es un centinela seguro Segurísimo, además Míralo, si brilla rojo Es que soy imbécil Es un centinela Que lo puedes matar Sí, tal Pero que no Vale para nada Que el juego tiene la mala manía De marcarte en el mapa Absolutamente todo lo que puedas hacer Pero Que no es nada Es un centinela Ok Pues ya está Aún falta la chica, por cierto No la hemos Salvado La chica que todas las mujeres Tienen la misma voz Solo hay una Solo pueden contratar Una actriz Dos en realidad Una para las actrices gordas Y otra para las actrices Para los personajes gordos Y otra para los personajes Esbeltos y delicados Puedo hacer No me va a dejar Dejar a esta gente aquí Y sacar aquí No me va a dejar ¿Verdad? Me va a decir Máximo de gorda Sí Tengo que mataros O enviaros A A tal Así que Os voy a enviar Porque mataros No me vale para Tenemos 45 minutos Más o menos Me cago en las plantas Cada uno a su casa Che, se va a quedar allí La misión eternamente Me va a poner muy nervioso Al final Necesito una armadura nueva Qué guay Esta estampa Precioso Perdón Lo siento Precioso Oh, zona nueva Ha salido del imperio Si pones a los vidrios En el estandarte Se volverán invisibles Eso ponía Es verdad Qué sigilosos ¡Hala! Estas malditas arañas Están por todas partes Esto es para hacer Una emboscada Vienen genial Entonces Vale A ver Voy a enviar aquí Estos Dos más De sacar Así mismo Así va bien Más o menos No están en formación Así que Las arañas ¡Uh! No te había visto Tío No había visto Al pavo ese Pero las arañas Sirven de algo ¿Las montan o algo? Estaría guapo ¿No? Que las montaran No les atacan Ya He perdido siete Por el Por el tronete ese Pero Tómele mal Uy, se un queda Nada Ah, fenómen Oh, espera ¿Lol what? Eso es la injusticia ¿Eh? Vamos a aprovechar Que me tengo que llevar esto Seguramente Para 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 volver Y coger Otra vez Cosas Sí, se lo llevan Al Al spawn Un montón de armas Chico Pilladlas Podría no acompañarle Pero si acompaño Y regenero No tengo nada Eso será un hechizo O será más mana No, más mana Sí, más mana Me falta un hueco de mana Que tengo de vida Para equilibrar Ah, es un catalizador Ay, no he hecho Un solo El único conjuro Que conozco No lo he hecho todavía Un momento El humor Oh, eso es un panda ¿Qué es esto? ¿Hasta una estatua? ¿Qué es esto? Ay, lo siento De verdad Es un coñazo Ya está Sobre a aportarla Me acuerdo De la estatua De la diosa Madre Todo el lío Aquel En el otro juego Con la estatua De la diosa Ahí dice A la verga Por favor Rehagan este juego Hace falta una estatua Hace falta una estatua O algo semejante 19 He debido He debido enviar a uno Muy bien Ah, mira, se está aquí O sea, estaría más lejos O algo Madre mía Tolkien, ¿dónde? Tolkien, ¿dónde? Vamos a matar a ese bicho Al final, entiendo Entiendo que la he sacado Porque no me valía Colocar, la verdad ¿No? O sea, levanta el puente Sí, pero Que entiendo Que no me vale Para nada esto O sí Ah, vale Que falta la otra Para las Las partes del puente Alternas Vale, vale Pueden venir Vale, vale Pueden venir Con que puzzle de llaves Con que puzzle de llaves Se pillan los pies ¿Por qué te han botado las tetas? Llegas tarde He encontrado un lugar En el que pueden vivir En paz Todos los seres mágicos Buenos El último refugio Te dejo un regalo De despedida Porque no volveremos A verlos Dos arañas ¡Adiós! ¿Puedo? No No puedo matarlo Entiendo Ya A ver No Seis idiotas Es que no le saltan encima Vale, ahora Ah, está en el suelo ¡Vámonos! ¡Corred! Vale, ya está ¡Ay, que me ha cerrado! Si me ha cerrado ¿Entonces? ¿Tengo que matarlo? O sea, no creo que pueda, ¿no? No es como si los otros Estuvieran saltando encima Siquiera No le saltan Pues nada Yo que sé Y todos Bueno Un momento Voy a hacer esto Te voy a hacer un montón de fuerza A esta gente En teoría No lo sé ¿Cómo va de vida? Ah, está muriendo Ah, vale Ahora se ha abierto Pensaba que no habría que matarle Que simplemente podría seguir corriendo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, no! Venga Ay, ¿por qué tardan tanto? Entiendo que porque tienen que elegir la ruta Entonces se ponen a pensar Bueno, ya hay bailados, ¿no? Vale, bien ¡Adiós! Eh Por fin podemos capturar a la araña reina Y llevarla al circo, ¿verdad? Y a ti, quizá ¿Esto funciona de algo? En su momento funcionaba Si lo mandaba a morir Hola No, no vale para nada esto Ok No es como hacerlo Tienen que tener un comandante, ¿no? ¿Algo? No era eso sin que había que matar al comandante Y... Un momento Se ha presentado la vuelta Ah, ese está ahí el comandante Vale Debería ser capaz En teoría Ahí está Ahora sí Debería ser capaces de matarlo Y se lo he perdido a uno Y se lo he perdido a uno Ay, 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 se lo he perdido a uno Estaban juntas Estaban juntas Ahora bonos Estos han muerto también Me acuerdo de las madrigueras de los hobbits Y aquello Que era un error ¿Hace cuánto que graveo? A ver, Lord ¿Tres años? ¿Dos? No lo sé What? Chicos Por favor Eso ahí Y eso ahí Vale, vale, vale Ahora sí Chachi A ver si quedamos una hora Así que en el siguiente punto de guardado Lo dejaremos Use los parduzcos Para defenderse De las arañas O yo ¿Sabes? No ha perdido a nadie, ¿no? Son loros ¿Vos araña? ¡Hola! Lo supuesto, tío Me lo estaba imaginando Digo, ya verás O cae una araña O pasa algo Adiós ¿Vos final? ¿Qué hago? ¿Eh? Perdón ¿La estoy dejando ahí? ¿Por qué? ¿Y cómo hago eso? Ah ¿Con los ¿Con estos? No ¿Qué hacer que baje? Ah Con el agua El agua no la hace bajar Tiene que engañarla Para que baje De la pared, señor Tú dirás Esto no vale para Cómo me da engaño Si solo tengo esto Los vermejos Tiene que engañarla Para que baje De la pared, señor No sé Esto echa agua Pero tampoco Tiene que engañarla Aquí No le dispara ahí Ni nada No sé Es que no la puedo marcar Que la engañe ¿Cómo? Y dale Ah, yo no cuento Como esbirro Sí Esto no vale, ¿no? Ni nada No me entero No me entero ¿Cómo? ¿Se explota eso o qué? Pues si apenas explotan Qué leches Y dale Antes bajaba Ahora ya no baja No me entero Dale que te pego No es como que pueda Hacer nada Solo está lo del agua Que realmente No hace nada Pero, tío El ataque no será eficaz Hasta que no consiga Que se baje de las paredes Lord Ahora ha bajado Pero, ¿por qué? Tiene que engañarla Para que baje de la pared, señor Pero no sé Pero no sé cómo Hacerla bajar Cuando esté abajo Le tiro los azules Los verdes Los Pues eso Sin poder marcarla No entiendo, ¿eh? Y dale Siendo que si le quito el cacharro Se tranquiliza Pero tampoco Ah, vale Ahora Está donde el agua ¿No? Uy Seis idiotas No entiendo No me estoy enterando de nada, ¿eh? No le he quitado vida, por cierto. Bueno, casi. ¿Qué te enviará uno a cada sitio? Me falto yo. ¿Qué está pasando? What? ¿Hay que pulsarlos todos? Pero no puedo pulsarlos todos. No puedo, no puedo enviarlos a todos. ¿Verdad? O sea, esto ya se ha roto. Ah, vale. ¿Es solo el que brilla o qué? Parece que es solo el que brilla. Pero si no se le estoy haciendo daño. Yo, bueno, no he hecho daño. Vale, ¿y ahora qué? Ya le he dado a todos. ¡Adiós! Vale, estoy haciendo nada. Tal vez tengo que esperar que esté en una de las... Estas de agua, ¿o qué? Que ratico, ¿no? ¿Hay una araña aquí o algo? ¡Ay, que solo puedo hacerlo una vez! ¡Tú, qué horror! ¡Jope! Desde luego no es aquí. No es así. Pero no es así. No hacemos nada. Vale, pulsas las cuantas y entonces le puedes dar a la de en medio. Pero claro, no le puedes dar hasta que no esté la araña en un sitio donde le vaya a dar el agua. ¡Ay, Dios! Va, pero si no se mueve... Hay que engañarla. ¿No? Sigue diciendo, engáñala para que baje. Solo que ahora no puedo pulsar el agua. ¿Por qué no? ¡Ay, qué cosa más errática! Ojalá lo entendiese. No entiendo. Es que no sé cómo bajarla. Cómo moverla, en realidad. Sí, vale, pero eso no valió para nada. O que se quita de ahí. Si me quedo con ella hasta que... Así. ¿Sacrifico la esbirro? No, se va. No lo entiendo. No lo pulses, ¿eh? Ah, se ha movido. Se mueve a donde explote el este. Ahora he entendido esto. Se mueve donde esté la flor de feromonas. Jope, vale. Eso cambia un montón las cosas. Ahora entiendo el combate. Pero ahora no le puedo hacer daño. Solo puedo estar con las espaldas. Entonces la primera no ha valido para nada porque no he... No le he atacado cuando estaba abajo. Vale. Ah, pues vamos a pulsar eso. Ahora hay que mandar a la araña donde las feromonas, ¿no? Vale. Vamos a dejar eso ahí. Ya decía yo que las flores explosivas explotaban bastante poco. Vale. Ha ido ahí. Ya la dejamos aquí. Y vendrá aquí, ¿no? Ah. Vea sencillo. No te has explicado nada. Ahora ya está. Uno... Es igual del rato, ¿no? ¿Cambia nada? O sea, el combate cambiaría o algo. Solo que manda arañas de vez en cuando y ya está. ¡Hala! ¡Hala! Me ataca ahora. ¿Y si te deja un cacharro aquí? ¿Qué? Ah, vale. Sí, desde luego son las feromonas. No hay... ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo para encenderlos! ¡Qué horror! Vale. Ahí sí, llego. Antes de que se... Desde que él se desconecte. Vamos. Leche. Me ha detenido que ir yo. Vale. ¡Corre! ¡Allá! 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 ¡Caray! Ahí está. Ahí está bien. ¡Ah, por ella! Lo que más daño le hace es mi espada. Ya la habría matado, ¿eh? Si... Si lo hubiera hecho bien la primera vez. Esto aquí. Que sea aquello lo último. Esto aquí. Esto aquí, déjalo ahí. Esto ahí. Vale. Perfecto. Pilla eso. Compate a puzzle, como siempre. Paso ahí. Saca flush. Agua al canto. Y hasta luego. Vamos. Vale. Uh, vas a hacer un finish game. Vaya. Se prestaba. Se prestaba ello. Ha explotado. Ahora que ha matado a la reina, esas arañas no se atreven a atacarlo. Además, a hacer muy buena pareja con los viridios. Con sus nuevas monturas... Ah, ves como sí que son monturas. ...unas altas que usted no puede alcanzar. Tal vez nuestras nuevas amigas le ayuden a salir de ahí. Hmm. Ah. ¿Ves como los viridios sí que se montan en arañas? Qué guapo. Entonces, ahora puedo hacer... And... ¿Qué sistema hidráulico tan raro hay aquí? Sí. La verdad es que sí. Que bastante raro es. Muy, 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 muy prestado a... A un valor situacional. Corre, corre. ¿Eso es algo? No, eso no es nada. Dicen lo mismo que los de los lobos. Vale. Ay, ¿por qué salía una torre? Si aquí no me puedo transportar ni nada. ¿Será allí? ¿Más adelante? No, si será atrás. ¿What? No es aquí. Hay que seguir. Jope, es que no me dais nada. Es que yo a por él. Aquí no tendría que haber algo... Para transportarme ni nada. ¿Pueden subir las arañas o algo? ¡Arañita! No me entero. No puedo tumbar la... ¿Es aquí? Ya no me dejan subir, eh. Ah, sí. Sí, pues entonces para agarrarse. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, oh. Oh, fuck. Ah, pero ¿vale o no vale? No, sí, sí, lo vale. Son como paradas en el camino. Vamos, quiero dejarlo ya. Se ha hecho súper largo el episodio. Supongo que te dan araña, pues si te has quedado sin. Pero no sé. Mola un montón. Lo de las arañitas. Vale. Uno más, entiendo. Está guapo lo de las arañas. ¡Oh! Anda. Cuatro. Se me han muerto entonces. Uy, pues eso es como complicado. ¡Hala, hala, hala, hala! No. Mmm. No lleva tiempo, eh. Hijo de ahí. Se dan imbeciles. Vamos. Vamos. Venga. Dale. Ahí está. Perfecto. Vale. Vale. Pues no sé por qué abajo ponía que había un portal. Si no había claramente ningún. Ah, era aquí. Precioso. Guardado automático. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Ha estado bien. Ha sido un poco largo, pero... Porque creo que una hora hay 20 minutos. He hecho... Ah, no, una hora hay 16 minutos. Bueno, sí. Más o menos largo. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Si me deja... Dejar de grabar. Por favor. Por favor. Ah. ¿Por qué no? Ah. Vale. Ah. 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 No. Ah. Lo siento. Adiós.